Simón lleva más de 20 años investigando las actividades paranormales, pues su hijo mayor desapareció en extrañas circunstancias. Ahora él, Valeria y David, se adentrarán en un mundo lleno de misterio, terror, fantasmas, extraterrestres. Enigmas del más allá, gran estreno 27 de febrero a las 11 de la noche. Canal RCN Novelas. ¡Gracias!